¡Macho Alfa, tu amigo! ¡Tu amigo, Macho Alfa! Bienvenidos, aquí es la oficina del mero Macho Alfa, bienvenidos a todos, gracias porque han venido a visitar mi oficina, estoy revisando los correos que usted me manda, aquí o vía Facebook, arriba mi gente en Facebook y ¿saben qué? He encontrado una cantidad de preguntas pero antes me preguntaban, Macho Alfa, ¿qué es lo que determina ser un verdadero Macho Alfa, aparte de tener féminas? Pues hoy no tengo féminas, ahora estoy solo, pero ¿sabe lo que determina? Es todos los reconocimientos que un verdadero Macho Alfa tiene, y aquí les tengo algunos, por ejemplo, miren esto, la Universidad Alberto Maferrer me da un reconocimiento por ser Macho Alfa del año, dice, Macho Alfa of the year, Macho Alfa of the year, así que aquí está el primero, eso, por acá, en Las Vegas, en Las Vegas me dieron este reconocimiento por cantar la canción mejor de Elvis Presley, y me dijeron, aquí está, el disco Las Vegas en honor a Elvis Presley, eso es un verdadero Macho Alfa, alguien que sabe hacer de todo, también gané primer lugar allá, esto es, ¿dónde fue? A mí me acuerdo, en Grecia, por el mejor platillo, por los mejores frijoles borrachos, y aquí, ojo, frijoles más el borracho, eso es un verdadero Macho Alfa que también cocina, tenemos más, esto me lo acaba de ver, la FESFUT, porque había amaño, miren, porque cuando yo estuve en el fútbol nacional, de la Alianza, por cierto, cinco veces mejor goleador, aquí está, la FESFUT otorga al Macho Alfa por todos los tiros de penalti y por todas las chilenas, también, por aquí, ah, un verdadero Macho Alfa, de verdad que le dan reconocimiento a todo, hasta Lumen en 2009, por ser un Macho Pacífico, ¿qué más? Y no podía faltar la Asociación Nacional de la Empresa Privada, dice, le otorgamos esto por darle mucho empleo a Machitos Beta, así que, a todos los Machos Beta, la Asociación Nacional de Empresa Privada me dio este reconocimiento, rápidamente les voy a decir que las Naciones Unidas también, ¿ustedes creen? Estas cosas son las Naciones Unidas, dice, otorgamos a Canal 21, Grupo Megavision, por contratar al único y verdadero Macho Alfa, ahí está, y por segundo año consecutivo, la NEP me volvió a premiar, anda, y aquí estamos, le otorgamos a Macho Alfa las llaves del Salvador, por ser el mejor de los conquistadores, solo conquistando en un año 325 mayores de 40, porque para los Machos Alfa todas las mujeres bellas, y por supuesto, la Asociación ASDER otorga este premio al Macho Más Comunicador, este premio se le otorga al Macho Alfa por andar rondando todas las universidades y centros comerciales del Salvador en busca de reces, así que saludos para las Féminas en las Reces, pero mi mayor, mi mayor premio, el que me hace sentirme bien, por supuesto es este bebé, hágamele la toma, a Diálogo con Ernesto López, acepta y le ofrece este reconocimiento al Macho Alfa por ser el único y exclusivo Macho Alfa, el que va a sustituir a Ernesto López cuando ya no tenga pelo, bebé, ahorita todavía tiene, aquí está, agua, diálogo, pero bueno, eso es lo que determina un verdadero Macho Alfa, pero lo que determina usted, que es lo que va a conquistar en la oficina, son los siguientes consejos, aquí me están preguntando, Macho Alfa dice, ¿me puede dar cinco consejos para no vestir mal y conquistar a la fémina? Por supuesto, vamos con el primero, hijo, primero le voy a decir yo, esto no se hace, mire, que es eso de andar el cuello de la camisa afuera del saco, bebé, bebé, John Travuelta murió, John Travuelta, John Travuelta murió, esto ya no, hay unos que todavía los veo en saquito negro, con camisa roja, con el cuello afuera, eso ya no funciona, baby, eso ya no funciona, tiene que ser ordenado, métase el cuello, ok, ahí vamos a ver, mire, cuello adentro, siguiente, frijolazo en el diente, frijolazo en el diente, ahí va, frijolazo en el diente, imagínese usted hablando con una fémina, vuelve a verla y, eso solo lo hace, usted tiene derecho a andar algo en el diente, pero si es oro puro, ah, P.I. Pimp, ah, si usted es Snoop Dogg, 50 Cent, si usted es todos esos raperos americanos, si no, no, el zíper abajo, baby, como va a creer que un macho alfa de verdad va a andar con el zíper abajo, eso que está viendo usted ahí, eso es una vergüenza, un verdadero macho alfa tiene solo un pantalón, eso quiere decir que el zíper ya está oxidadito y nunca se le va a bajar, así que cuidado con eso, y, présteme, tire, tire, mire hijo, que es esto de agarrar un lapicero, y, 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 si quiere baile, hijo, ah, según usted es el baile, aquí él como, ah, de, hisopo, hisopo, no, un verdadero macho alfa, jamás, jamás, mire, ocupa un lapicero para limpiarse el oído, un verdadero macho alfa ocupa esto, un gancho sandino, de la mamá o de la abuela, siempre en nuestras casas hay ganchos sandinos, y como último, no utilizar calcetines blancos, pasó la época de Michael Jackson, adiós la época de Michael Jackson, usted tiene que andar los calcetines del color del pantalón, si su pantalón es negro, calcetín negro, su pantalón es beige, calcetines beige, ok, si usted es enfermero, baby, use calcetín blanco, aquí estuvieron los consejos del macho alfa, homenajeados, pero por supuesto, mi mayor tesoro, se lo dedico a este programa, especialmente a Ernesto López, Ernesto López, ¿te acordás cuando íbamos a cazar féminas, allá por el Spencer? Así que este programa es para el único y verdadero macho alfa, o sea, yo y el macho aprendiz, Ernesto López, hasta la próxima, si Dios quiere, y recuerden, hagamos bien para que nos vean bien.